...plástico radicado en Cadaqués, España, Joaquín Lalane. Bienvenido, es un placer que estés aquí, Joaquín. Muchas gracias, el placer es mío y bueno, muy contento de estar acá. Con una muestra de arte, impresionante. El sueño del pintor. Sí. Bueno, el sueño del pintor es una muestra. Fue un éxito. Bueno, la verdad que sí, arrancamos bárbaro. Es una muestra que estamos presentando ahora en Cadaqués, en un espacio que se llama Blanco Mora. Y bueno, este año dedicamos todo el espacio a hacer una muestra, una muestra que englobara todo lo que había sido mi trabajo hasta el momento. Entonces tenemos más de 350 bocetos que se hicieron en el último año, 22 cuadros expuestos, un mural espectacular que quedó genial, porque era todo para causar como una experiencia inmersiva en mi obra. Y bueno, de ahí salió el nombre, el sueño del pintor. Perdón. No, ¿por qué Cadaqués? ¿Por qué ahí? ¿Cómo llegás ahí? Sí, a Cadaqués llegué invitado por Ignacio Turria, pintor uruguayo muy conocido que pasó muchos años allá. Y empezamos a exponer ahí en el 2010, por ahí. Bueno, y ahí arrancó la carrera allá en España, me quedé. Y después conocí a mi mujer, la verdad que me quedé por amor. ¿Verdad? Y bueno, después ya de 11 años juntos, digo, ta, salió este proyecto que lo estábamos haciendo con ella en conjunto. Y bueno, ta, y ahí ya hoy por hoy es mi lugar en el mundo. ¿Y cómo es el lugar? ¿Cómo es Cadaqués? Ah, Cadaqués es un lugar espectacular, un pueblito blanco rodeado de montañas, bueno, a veces verdes, a veces más marroncitas, secas, con el mar del otro lado. Y bueno, increíble, ¿no? Es de película. Sí, un punto de encuentro entre, viste, mucha gente de toda Europa, ¿no? Muchos holandeses, alemanes, franceses, un montón que van, obviamente catalanes, que son locales ahí. Y bueno, la verdad que además tiene el atractivo espectacular de que ahí vio Dalí, viste. Entonces, Salvador Dalí ahí hizo mucho de sus obras, mucho de su imaginario, pero viene de ahí. Y es realmente, es un lugar muy especial, la verdad. Ojalá todos los que puedan ir que vayan porque está muy bueno. A veces las cosas tienen esa magia, ¿no? Que ocurren, porque caíste en ese lugar y que realmente todo esto tiene que llevar esa connotación. No, además todavía mejor, todavía porque yo tuve la suerte de haber conocido a un íntimo amigo de Dalí, un pintor, que fue su, digamos, como su mano derecha cuando armaron su museo en Figueras y tal. Y como que me adoptó ahí, viste, como... El loco ya era un veterano, viste, de 80 años, yo lo conocí un poco menos, capaz. Y entonces, claro, viví de primera mano todo lo que había sido Dalí ahí, lo que había sido el relacionamiento de Dalí con su entorno. E incluso los antepasados de Antoni Pichot, que fue el pintor que yo conocí, habían sido los que instaron a los padres de Dalí a que le permitieran ser pintor, viste. Entonces, lo que me estaba diciendo, esa magia inesperada, viste, que surge de estar en los lugares... Sí, sí, que te potencia también todas las ideas, ¿no? Y sin duda, además te pone la responsabilidad de decir, vos, pará, acá estaba Dalí. No, no puedo... ¿Y cuánto inspiró en tus obras el surrealismo? Sí, sí, mucho, mucho, sin duda, porque es lo que te digo, al final estás tan cerca, francamente, de un genio universal, ¿no? Dalí era, sin duda, una de las mentes más lúcidas del siglo XX y de los más grandes pintores. Y un poquito de responsabilidad te hace sentir, tenés que encarar un poco más. ¿Y vos desde cuándo realizás este tipo de trabajo artístico? Y no, ya de los 14 años, ya tenía decidido que iba a ser pintor. ¿Mirá? Sí, sí, a los 15 ya no contemplaba ningún futuro alternativo, pero ya a los 14 por ahí sentí... Sí, sí, joven. Ojalá hubiese sido antes, pero está bien, no me quejo. ¿Y cómo llegaste al taller de Ignacio y tú? ¿Conocías su obra? Sí, no, con Ignacio en realidad no pinté mucho tiempo. Él fue el que me invitó a cada que yo, formé con otros pintores acá, con Miguel Herrera, Cleber Lara, Álvaro Mengual, Óscar Larroca. La verdad tuve la suerte de poder pasar por talleres de muchos artistas reconocidos acá en Uruguay. Pero lo que tiene Ignacio es que es la diferencia entre un maestro y los otros, otras personas. Un maestro te dice las palabras justas y vos tenés la capacidad de entenderlas o no. A mí, personalmente, las palabras de Ignacio me cambiaron la vida. Y fue mucho más intenso eso que haber pasado más tiempo con él. ¿Entendés lo que te quiero decir? Mi relacionamiento con él es de otro estilo. Joaquín, ¿y la idea es quedarte en cada qué? ¿Tenés pensado hacer una recorrida por otros países? Ahora estamos, yo trabajo hace unos años ya con una galería que se llama Galería Sielinski, que estamos entrando ya en el circuito internacional, ¿viste? Estuvimos haciendo ferias en Hamburgo, en Londres, en Estocolmo, en Bruselas, en Madrid, obviamente, en muchos lados, en Miami. Y ahora tenemos para fines de octubre, ya tenemos... Claro, porque con la pandemia se paró todo también, ¿no? Entonces, ahí eso, todo lo que estaba armado en el circuito internacional, estuvo en stand-by. Pero ahora estamos volviendo, ya tenemos en octubre, hacemos Madrid, una feria muy importante, se llama Estampa, que es una de las más importantes de España. Después estamos en Miami en diciembre, que hay que pintar, porque... Claro. Pero bueno, en Miami en diciembre, después por suerte vamos a venir, si Dios quiere, y no se vuelve a trabar todo el mundo otra vez, estaremos acá en este arte, en Punta del Este, que está bueno, para mí es la mejor parada del año, porque bueno, entre... Familia, amigos, sí. Claro, claro, sí, un poco de cuadro, un poco de asado y está. Y después, lo más importante, ya el año que viene tenemos, es SP Arte, que es en San Pablo, es una de las ferias más importantes de América Latina, así que bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido con la galería con la que trabajo, la verdad, porque esa proyección internacional y todo para un pintor es difícil de conseguir, si no tenés un soporte... Al que te abra las puertas, claro. Claro, viste, y bueno, igual es una cosa conjunta, porque siempre ellos llegamos, vamos juntos, al final, la galería defiende al pintor y el pintor defiende la galería, hay que tener ese compromiso y seguir adelante. Y si te eligen es por algo también. También, también, también. Joaquín, un placer y bueno, muchas felicitaciones. Muchísimas gracias y bueno, espero ver a todos en Uruguay prontamente. Claro que sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito.